Les cuento que has de venir una buena canción dedicada a Doña María del Rosario López de Tartaglia, la mamá de Lucía Tartaglia. Ahí pasa Doña María y ensaya un adiós del árbol, la tarde le tira flores que ella guarda por si acaso. La niña de ojitos nuevos de un vago la está llamando, la niña de ojitos nuevos de un vago la está llamando. Bien sabe Doña María, por eso sigue buscando. ¿Dónde, dónde hijita, dónde estás? Juguemos en nuestro patio y yo te sigo caminando, Lucía de aquellos años. Con estos ochenta cuestas me sobran las ilusiones, presiento tus alegrías y en el aire estás cantando. Algunos de tus hermanos de nuevo están por aquí, algunos de tus hermanos de nuevo están por aquí. Preguntan por tu ternura, les cuento que has de venir. Preguntan por tu ternura, les cuento que has de venir. Yo te sigo caminando, Lucía de aquellos años.